Nuestro trabajo se dirige a formar a profesionales y técnicos de salud, educación y desarrollo social, adolescentes y líderes comunitarios que se preparan como agentes de cambio social. Este trabajo permite incidir sobre prácticas que promueven la planificación familiar, la prevención, el cuidado prenatal y el cuidado posnatal hasta los primeros dos años de vida. Fundación Deval, desde 1985.